Algo que contarnos que esté pasando allí en su sector, en algún sector cercano también. Adelante, allí está la vía de comunicación y también nuestro WhatsApp, el 878-122-5428. Allí nos puede también enviar hasta audios, también videos, fotografías, lo que usted quiera, si es más fácil hacer reporte. Le digo ya el WhatsApp es algo, una vía anónima, si no quiere que aparezca su nombre ni nada como acá en el Facebook. Temperatura en piedras negras en estos momentos en los 7 grados Celsius, 44 grados Fahrenheit, hay humedad al 90% y viento a 13 kilómetros por hora. Y pues al parecer para ahora ya no hay probabilidades de lluvia, pero ya más adelante le voy a dar detalles de cómo va a estar el clima. Por lo pronto está frío, abríguese bien al salir. Conduzca con mucho cuidado porque hay bancos de neblina en algunas partes, en algunos lugares de la ciudad. Y en carretera también con mucha precaución para que llegue con bien al destino que tenga el día de hoy. Por lo pronto le presento los titulares. Hondureña pierde la vida en volcadura en la sequía de la tembladora en Morelos. Viajaba en una unidad cuyo conductor huyó. Adulta mayor olvida el agua que puso a hervir y se incendia parte de su domicilio en la colonia Guillén. Afortunadamente se atendió a tiempo sin lesionados. Conmemoraron en Piedras Negras el Día Internacional del Policía destacando los logros alcanzados que mantienen la frontera como la más segura de todo México. La coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno ha sido determinante para la seguridad, así lo declaró el fiscal general del Estado. Empresarios destacan estas labores de seguridad, pues mantienen la tranquilidad de que sus inversiones están en sitios aptos para el crecimiento económico. Este miércoles arranca el pago para beneficiarios del 65 y más del bimestre enero y febrero. La oficina va a trabajar en horario del 9 de la mañana a 3 de la tarde. Incrementan enfermedades respiratorias por cambios climáticos, exhortan a la población a tomar precauciones y abrigarse bien. Contribuyentes ya están acudiendo a apagar el predial. Puede hacerse en las cajas de la presidencia o los módulos en cimas y también en cimas a coros. Puente 2 reabre las cinco casetas, mientras que el Puente Internacional, la número 1, va a reiniciar operaciones mañana a las 7 de la mañana, si lo informó la comisionada para la relación bilateral Coahuila-Texas. Sin datos, aprueban colocación de más bloques de concreto en zona 0 de la Vaquita Marina. Sin esto, en información nacional, la Semarnat aprobó de manera condicionada la ampliación del programa de sembrando bloques de concreto en la zona de tolerancia 0 de la Vaquita Marina. En información internacional, un hombre es hallado muerto dentro del motor de un avión en un aeropuerto en Estados Unidos. Estaba inconsciente en el ala del avión del Delta Airlines con pasajeros a bordo. Luego se le declaró sin vida. Esto ocurrió en Salt Lake City. En los espectáculos, AJ de los Backstreet Boys se divorcia tras un año separado de su esposa. Así lo anunciaron a través de sus redes sociales. Dijo que estuvieron trabajando en sí mismos en su matrimonio, pero es el momento de decir adiós. Y en los deportes, Corcho Rodríguez atarece en Monterrey para firmar con rayados. Mediocampista sudamericano llegó a la Sultana del Norte para presentar exámenes médicos con el equipo y ser presentado como nuevo jugador de la pandilla. Toda esta información y mucha más, quédese con nosotros. Así iniciamos GMN. A esta hora iniciamos nuestro noticiero GMN. Pasión por informar en nuestras estaciones de radio. La consentida de Coahuila, ciento cuatro punto tres FM, noventa y cinco punto nueve FM Globo y ochenta y ocho punto uno Radio Alegría. Con Roxana Salas. Síguenos en Facebook, GM Noticias y Twitter, arroba GM, guión bajo Noticias. El programa punto GM Noticias punto MX. Las noticias tal como son. Son las siete de la mañana con once minutos. Estamos presentando ahí las imágenes del Puente Internacional. Número dos de cómo se encuentra en estos momentos el tráfico para cruzar hacia los Estados Unidos. Todavía hay mucho tráfico. Ayer así estuvo también. Ayer me compartieron también un video de que llegaba hasta el cortijo. Hoy, pues de acuerdo a las cámaras, hasta lo que se alcanza a ver en la ruta fiscal. Está más o menos, yo creo que como hasta el Puente de la Colonia Periodistas. Es hasta donde se alcanza a ver. Ahí está la imagen. Esta es la imagen del libramiento Fausto Zeta Martínez, ya donde empieza. Y todavía hay mucha fila ahí en el puente. A pesar de que ya se abrieron todas las casetas y ya están trabajando en el Puente Internacional número dos. Y la buena noticia es que ya mañana, a partir de las siete de la mañana, va a reiniciar operaciones el Puente 1. Apenas mañana, fíjese ya, es más de un mes de hecho, de que se cerró el paso después de la crisis migratoria. En realidad, definitivamente, después ya de todo el daño que se llevó, en realidad, digo, si siguen así las filas para hoy, pues sí va a ser de beneficio, ¿verdad? Obviamente, todavía están cruzando paisanos, todavía hay gente cruzando hacia los Estados Unidos, pero pues también se tardaron mucho en tomar esa decisión, en realidad, ya para que el daño ya está hecho. No me refiero tampoco tanto al tráfico, que sí es un detalle muy importante, pero pues toda la afectación económica que hubo fue en el peor momento, porque fue en diciembre, fue la época en la que más movimiento, más derrama económica había y desafortunadamente, pues afectó mucho a la economía de ambos países, de ambas fronteras, tanto aquí, en Piedras Negras, como allá en la ciudad de Igual Paz, reiterarle, ¿verdad?, que esta no era decisión del gobierno local de Igual Paz, pero sí del gobierno federal, entonces, ahí ellos no tuvieron esa empatía con las fronteras en cuanto a las afectaciones que ellos debieron haber previsto, que a lo mejor ya sabían, ¿verdad?, y en realidad no, no les importó, pero bueno, la buena noticia es que ya, por fin, va a abrir el puente uno, va a reanudar operación vehicular de México a Estados Unidos, mañana, 4 de enero, a las 7 de la mañana. Yo creo que ha sido el, ayer, el día en el que he visto que toda la gente ha estado compartiendo toda esta información ahí a través de sus redes sociales, es que hay mucha gente que, pues, trabaja, vive aquí en Piedras Negras, trabaja ahí en los Estados Unidos, buena noticia también para los estudiantes que también estuvieron batallando mucho durante todo este, más de un mes, y, pues, todos agradeciendo ya, todos, de verdad, que, que, que todos ahí muy, ya, aliviados por esta buena noticia, de hecho, es más o menos todos los comentarios que tenemos aquí en la publicación, originalmente, o un poquito más temprano de que, de que el sistema de puentes diera esta, esta, este aviso, ya se había también compartido parte de la información por parte de, de Sonia Villarreal, que ella es la comisionada en la relación bilateral de Coahuila y Texas, entonces, ya habrían llegado a un, a un acuerdo ahí, de que en próximas horas se estaría abriendo, este, el puente internacional nuevamente, y, bueno, pues, ya será mañana, mañana, y nosotros les estaremos informando cómo, 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 cómo estará, ¿no?, el panorama ahí al reabrir estas operaciones. Son las siete de la mañana con quince minutos, y también hay información importante que hay que, pues, avisarle para hoy, es importante para todos los que, pues, vayan a recibir a todos los beneficiarios del programa del sesenta y cinco y más, que van a estar arrancando hoy con la entrega del pago correspondiente a lo que es el primer bimestre, que es enero, febrero, y van a estar trabajando las oficinas en un horario del nueve de la mañana a las tres de la tarde. Y muy importante también avisarles que ella también va a tener un aumento en lo que es el apoyo que se le da al gobierno federal a los adultos mayores, van a tener ahí un aumento en cuanto a la cantidad tanto para personas del programa de sesenta y cinco y más, y también para discapacitados. Para que se esté al pendiente, también más adelante le doy detalles de cómo va a estar, pues, esa mecánica. Le compartimos también ayer a través de las redes sociales cómo va a ser el, el calendario, ya sabe que normalmente, pues, es vía, o el calendario se hace en orden alfabético y que le estaremos también otra vez mostrando o compartiendo de nuevo para que sepa qué día le va a tocar de acuerdo a la letra de su primer apellido. Esa es parte de la información, noticias que le vamos a compartir esta mañana y entre muchas otras, ¿Verdad? También de de carácter policíaco. Pero siete con diecisiete también en los deportes le vamos a compartir información. Un adelanto ya lo tiene Israel Palacios. ¿Cómo amaneciste, Israel? Buenos días. Hola, Rox, buenos días. Gusto en saludarte bastante bien. Gracias a Ronnie también los saludo. Y a toda la gente que nos escucha en esta mañana o que nos ve a través de esta transmisión de Facebook. Si no lo hace, vaya ahí a nuestra plataforma de GMN. Y efectivamente hay mucho que decir dentro del mundo del deporte. Les voy a platicar lo que sucedió el día de ayer dentro de la NBA. Steve Curry, pues, le da la victoria a su equipo. Interesante lo que pasó ayer por la noche. Los que tuvieron la oportunidad de ver el partido. Les doy detalles más adelante porque, pues, ya terminó lo que es la jornada. Y ayer, justamente, martes tuvimos varios resultados del cual les platico. También vamos a platicarles de otro caso, otra clasificación de una chica que, bueno, está a casi nada de estar a los Juegos Olímpicos. Tuvo intervención, mucha intervención. Esto durante el 2023. Todavía, y es que los Juegos Olímpicos piden una cantidad de puntuación para que le den la oportunidad de estar a los Juegos Olímpicos. Les digo de quién se trata. Es una chica. Esto tiene que ver con el trampolín. Así que, bueno, pues, todavía está trabajando. Les digo de qué se trata y qué es lo que requiere esta chica para clasificar a los Juegos Olímpicos. Que, como les digo, está a nada de estar ya en París 2024. Y, bueno, lo que llama más la atención es lo que sucede dentro de la NFL. ¿Por qué? Porque ayer les comenté que estamos algunos días dentro de la postemporada. Y hay algunas plazas, nada más les diré cuáles son ya los clasificados, además de los 49. Pues hay otros que ya están clasificados. Hay varias plazas disponibles para que empiece ya lo que es la postemporada. Y, bueno, ya en el mes de febrero tendremos por fin el Super Bowl. Y el lugar donde será, pues, obviamente esto no lo sabemos, pero todo dependerá de estas plazas que están disponibles, del cual nos daremos cuenta donde más o menos podría darse el Super Bowl. Esto y mucho más, Rock, se los platicamos por ahí de las 8.20 de la mañana en el Espacio Deportivo de GMN. Muchas gracias, Israel, por el adelanto en la noticia de los deportes, de los cruces internacionales que van a reanudar operaciones. Son cuatro, en realidad, en toda la zona fronteriza de Estados Unidos y México. Va a ser el de Eagle Pass, el Puente Internacional 1. Dos cruces en Arizona y otro en San Diego, California. Así lo indicó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el CBP, y alertó que, de ser necesario, van a seguir dando prioridad a la seguridad fronteriza. Es decir, si se vuelve a ocurrir algo en el tema migratorio, que vuelva a ocurrir algo parecido, pues, van a tomar nuevamente estas decisiones. Así que, de cerrarlo. Entonces, pues, nada más estar al tanto, ¿verdad? Esperemos que ya no. Siete de la mañana con 20 minutos. Nos vamos al primer corte comercial. Y de regreso, empezamos con la nota roja. Siete de los mensajes y WhatsApp, 8781-2254-28. Números en cabina, 795-4614-795-1686. Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store. Las noticias tal como son. Las noticias tal como son. En Verco, estamos de regalo este fin de año. Harina de maíz maseca de un kilo a 16.99. Maíz pozoleola costeño de tres kilos a 52.99. Y charola térmica regular número 855 con vermes con 50 piezas a 26.99. Vigencia el 31 de diciembre. En Verco, estamos de regalo este fin de año. Habla Claudia Sheinbaum. A diferencia del pasado, con la cuarta transformación aumentaron los salarios mínimos. Desaparecieron los gasolinazos, disminuyeron las subcontrataciones y se crearon derechos sociales. Y en la Ciudad de México logramos ser la entidad con mayor inversión extranjera directa del país. La economía florece cuando se riega desde la raíz y se elimina la corrupción. Sigamos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta. Precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena. Habla Xochitl Galvez. Yo como millones de mexicanos vengo desde abajo. Viví la discriminación, la violencia y la pobreza. Por eso quiero ser tu candidata. Porque soy fuerte como tú. Por eso voté a favor de los programas sociales. Urge mejorarlos porque son necesarios. La gente sigue fregada. La gente merece más. Tú mereces más. Xochitl, fuerte como tú. Precandidata única. PAN. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional. Habla Claudia Sheinbaum. Precandidata única a la presidencia de México por el Partido del Trabajo. Porque esta revolución, esta cuarta transformación de la vida pública va a continuar en nuestro país. Que siga la 4C. Mientras unos hablan de lo nuevo y otros de lo viejo, nosotros continuamos con lo bueno. Más estudiantes con becas, apoyos para madres solteras, nuestros adultos mayores sin hambre. Nunca voy a traicionar a nuestro movimiento ni al pueblo de México. Claudia Sheinbaum, presidenta. Precandidata única. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido del Trabajo. PT es 4T. Habla Claudia Sheinbaum. Como jefa de gobierno, mejoramos el medio ambiente de la ciudad. Te platico 44 millones de árboles y plantas sembradas y 7 parques nuevos. 2022 el año más limpio. Dos plantas de reciclamiento de basura. La planta solar en los techos de la central de Abasto. Movilidad sustentable. Sectorización de la red agua potable. Más de 62 mil viviendas con capacidad de agua de lluvia. Y 26 hectáreas de humedad. Reducción de emisiones que provocan el cambio climático. Creo en un México sustentable y con bienestar. Claudia Sheinbaum, presidenta. Precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena. ¿Sabías que tu forma es parte del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila? ¿Cómo? ¿Yo? ¿En serio? ¿Quién? ¿Yo? Nosotros. ¿Y yo también? Sí. Nuestras decisiones están hechas para ti. Para que tú vivas en un estado con gobernabilidad. Para que las autoridades que nos gobiernan estén legitimadas por el voto. Para que se respeten los derechos político-electorales de la ciudadanía coahuilense. Tú eres nuestra motivación. Tribunal Electoral del Estado de Coahuila. Un tribunal cercano. Acércate. Las elecciones en millones de mexicanos. ¿Qué tanto buscas? Quiero informarme sobre las pre-campañas. Saber cómo los noticieros siguen las actividades de quienes participan en esta elección. Para eso está el monitoreo del INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León. En monitoreo 2024.ine.mx está todo. ¿Cuánto dura la información? ¿Cómo se presenta? ¿Si cuenta con perspectiva de género? ¿E incluso si se enfoca en las propuestas o temas personales? Tu decisión es importante para México. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es GMN. Pasión por informar. GMN. Presenta. La información policial. GMN. Pasión por informar. Son las siete de la mañana y veinticinco minutos antes de iniciar con la nota roja. Saludo con mucho gusto a Edgar Humberto Mendoza Avilés, a Gerardo Tobar y a J. Ricardo Riojas Martínez por dejarnos sus saludos ahí en la caja de comentarios y su opinión acerca de lo que estamos ahorita platicando en cuanto a las noticias. Ya iniciando con la nota roja, hay también noticias lamentables. Fíjese que una mujer originaria de Honduras perdió la vida ayer luego de que la unidad en la que viajaba se volcara y cayera en la sequía en el ejido Los Álamos, cerca de la brecha La Tembladora, en el municipio de Morelos. La oroxisa fue identificada como Carla N., de 48 años y ya viajaba en una camioneta Chevrolet Suburban en color arena, pero iba a exceso de velocidad el conductor, perdió el control y volcaron aquí en esta acequia quedando completamente volteada la camioneta. Quedó sobre su propio toldo al fondo del agua, la mujer salió disparada y habría fallecido ahogada. Autoridades confirmaron que el responsable, pues el conductor de esta unidad, se fue del sitio, se retiró y varias personas quedaron lesionadas. Eran también cinco hondureños que resultaron heridos y se les canalizó al hospital de Allende. Del caso, se hicieron cargo los agentes investigadores criminales y el cuerpo fue puesto a disposición del servicio médico forense para que se le realice también la necropsia de ley para saber las causas de la muerte y se espera que sea reclamado en las próximas horas por familiares. Aunque no se sabe si las personas que viajaban también allí son familiares, estarían ya también las autoridades dando a conocer el seguimiento. Son las siete de la mañana con veintiséis minutos, pues se trataría ella de la segunda persona migrante en calidad de migrante que fallece en los últimos días aquí en nuestra región, en la región norte, en la región de los cinco mananteles, en la cercanía. Porque la primera fue iniciando el año, si usted lo recuerda, una joven de la Ciudad de México que también estaba pues aquí en la frontera en calidad de migrante. Ellos buscaban, buscaban cruzar hacia los Estados Unidos, pero desafortunadamente también fallada sin vida. Y la causa de su muerte, ya se confirmó, fue un infarto. Ella fue ubicada sin vida en un inmueble abandonado cerca de la colonia Lázaro Cárdenas, falleció por un infarto. Al menos ese fue el resultado de la necropsia de ley por parte del servicio médico forense. También confirmaron que no existían huellas de violencia en el cuerpo y fue un shock cardiogénico el que provocó su deceso. La víctima fue identificada como Flor Abigail Martínez Morales, de 26 años, originaria de la Ciudad de México. Asimismo fue su pareja, quien dio parte a las autoridades. Su cuerpo también estaría siendo entregado durante las próximas horas. Y ante esta situación, el caso queda archivado porque fue una muerte natural. No existe ningún delito que perseguir. El día de ayer, luego de que se tomara conocimiento del hallazgo de una persona del sexo femenino en una obra en construcción, en relación a ello, los agentes de investigación criminal que tomaron conocimiento de los hechos, se trasladan el cuerpo al servicio médico forense para la necropsia de ley. El médico legista, una vez que lleva a cabo la necropsia de ley bajo los protocolos establecidos, no advierte que presente ningún tipo de signos de violencia, ni ataduras, ni lesiones que pudieran haber causado muerte alguna, determinando al examen interno que presenta un shock cardiogénico por infarto. Por lo cual, el agente del Ministerio Público lleva a cabo, en este caso, las medidas correspondientes, las acciones correspondientes, para en su caso determinar dicha carpeta de investigación. Amén. Y también otro de los decesos reportados a inicios de año, pues ya se entregó también el cuerpo del joven motociclista que murió en un accidente, que tristemente perdió la vida a inicios de este 2024. Ya fue entregado a sus familiares, los padres de Víctor Adolfo Hernández Cabello, de 19 años, acudieron ante la dependencia estatal de seguridad, y se les informó que la causa de muerte fue un shock neurogénico por traumatismo cráneo encefálico. Ante esta situación, también se dio a conocer que no hay delito que perseguir, porque el ahora oxiso es el que aparece como responsable, toda vez que él fue el que se impactó contra una camioneta que estaba estacionada en las calles de la colonia Doctores. fue al filo de las 12, de la madrugada 12 con 10 minutos del 1 de enero, cuando el joven protagonizó este accidente. La unidad, como le digo, estaba estacionada, iba a exceso de velocidad, se impactó de lleno y murió al instante. Sí, bueno, el agente del Ministerio Público del área de Viales llevó a cabo la apertura de una carpeta de investigación derivado del reporte de una persona del sexo masculino sin vida. En ese caso, en ese sentido, pues se lleva a cabo la necropsia de ley, y el médico determina que presenta un shock neurogénico por traumatismo cráneo encefálico. Sobre estos hechos, también el día de ayer se hizo entrega ya del cuerpo a los familiares, específicamente al padre de familia de esta persona, y pues el Ministerio Público lleva a cabo actos de investigación correspondiente para en su momento determinar dicha carpeta de investigación. Sí, determina siendo automáticamente la persona. Son parte de los actos de investigación. Recordemos que al momento de realizar la necropsia de ley, se toman muestras de sangre y de orina para exámenes toxicológicos, los cuales son parte de los actos de investigación que se llegarán a la carpeta de investigación. En hechos violentos que se han registrado aquí en nuestra frontera, hubo uno, un ataque a navajazos, y un hombre se encuentra delicado de salud tras esta agresión. Es un hombre de 37 años quien fue agredido a navajazos en la colonia Hacienda La Laja. Los hechos se habían registrado en una de las calles de este sector. Luis de León fue agredido por otro sujeto en el tórax, a la altura del pulmón, y derivado de la gravedad y la profundidad de la herida, fue trasladado de emergencia a un hospital donde su estado de salud se reporta como delicado. También en el sitio se confirmó que el presunto atacante huyó a pie del lugar. La Fiscalía General del Estado ya inició una carpeta de investigación para tratar de localizar al culpable. Sí, bueno, el día de hoy por la madrugada se reportó una persona lesionada que ingresó al hospital El Salvador Chavarría, ello que fue precisamente trasladado por mismos familiares por el tipo de lesiones y el estado de salud que presentaba. Ante aquel nosocomio se presentan los agentes de investigación criminal, quienes tomaron conocimiento de los hechos, se entrevistan primeramente con algunos familiares que fueron testigos del evento, y refieren y señalan a una persona del sexo masculino que causara las lesiones con arma blanca a esta persona que es considerada ahorita víctima. En relación a ello también se abre una carpeta de investigación por el delito de lesiones en las que se espera que el día de hoy pueda determinarse y certificarse las lesiones que presentan. En un primer momento se presenta o se infiere por parte del médico de guardia del hospital, del mismo hospital, que su estado de salud es grave. Sin embargo, pues, esperemos el día de hoy que acude el médico legista para la evolución sobre sus lesiones. ¿No es detenido? No, hasta el momento no es detenido, solamente señalamientos de los mismos testigos sobre una persona del sexo masculino. Se estará dando seguimiento y le estaremos informando en cuanto al estado de salud de esta persona y también la calidad, pues, de cómo se encuentre el responsable cuando ya se tome la declaración del afectado. Son las 7.34 y también ha habido incendios, accidentes aquí en Piedras Negras. Un incendio a casa habitación se registró en la colonia Guillén que derivó de un descuido de una mujer de edad avanzada. Ya autoridades tomaron conocimiento de los hechos. Se confirmó que la señora, pues, ella manifestó que había puesto agua a hervir para un café en la estufa, pero se le olvidó y la tetera estalló y se provocó un flamazo que dejó daños considerables en la cocina del inmueble. Los habitantes del domicilio pudieron salir a tiempo. Afortunadamente, solo fueron daños ahí en la cocina. Ellos resultaron ilesos. Elementos del heroico cuerpo de bomberos fueron quienes acudieron al sitio y sofocaron las llamas. Mucho cuidado si pasa de que se nos olvidan a veces las cosas. Digo, si hasta a uno también, pero hay que tener mucha precaución. De preferencia, si tiene a sus papás, abuelos, adultos mayores, ya no los deje solos para evitar este tipo de accidentes. Que digo, a todos nos pueden pasar, pero de preferencia no dejar a las personas mayores solos para que no vaya a existir este tipo de accidentes. Sabemos lo que pasó también hace unos días. Un hecho lamentable. Este sí, desafortunadamente, sí terminó en tragedia, que fue el flamazo que hubo en un boiler y que los habitantes se intoxicaron y murió una señora de 81 años. Entonces, pues sí hay que estar muy al tanto de todo esto. Y todo esto, digo, ya no hay tanta preocupación ahora por la pirotecnia y ya pasó ese tiempo de que andaban todos emocionados jugando con la pirotecnia, pero sí el tiempo de frío con los aparatos calentadores son peligrosos todos. También los de gas, tanto los de gas como los eléctricos que pueden luego provocar un cortocircuito o fugas en los de gas. Entonces, atienda las recomendaciones que ha estado haciendo Protección Civil Municipal. Y accidentes también ha habido. Conduzca con mucha precaución, con mucha prudencia y cultura vial. Por favor, un conductor no respetó un alto y provocó un accidente dejando cuatro lesionados. Esto pasó en la avenida Auditorio y Fausto Zeta Martínez, acá a la altura de la central de bomberos. Y fueron daños materiales, también cuatro lesionados. El resultado de este percance, el incidente se presentó cuando el conductor de un auto cabalier, en color rojo, él se identificó como Carlos Enrique Ortega Hernández, presuntamente no respetó el señalamiento de alto, que se encuentra ahí, de hecho hay varios altos ahí porque son varios cruces, una calle en un sentido, la otra en el sentido contrario. Y pues no respetó este alto y chocó. Chocó contra un Chevrolet tornado conducido por Jesús Fidencio San Miguel Talamantes. Él circulaba en vía libre y él traía placas del Distrito Federal. El choque fue lo suficientemente fuerte como para requerir el traslado urgente de cuatro personas a un hospital local donde recibieron atención médica especializada para descartar lesiones graves. Las autoridades de tránsito y vialidad tomaron conocimiento de los hechos y finalmente el caso se consignó ante el agente investigador del Ministerio Público en Asuntos Viales. Pues bueno, tenga mucho cuidado, maneje con mucha precaución. Acuérdense que ya se andan instalando también estas cámaras que le platicamos desde el inicio de la semana que son para fotomultas también. Así que van a ser de mucha ayuda estas también van a ser en varios puntos de la ciudad, en las avenidas, para que pues usted se esté también al tanto de ellos y no quiere que luego le vayan a multar. 7.38 y saludos para quienes nos siguen dejando sus mensajes en la caja de comentarios. Luloy, olvides un abrazo, saludos para toda la familia hasta el Valle de Texas y también para Natalia García, dice buenos días, feliz día y feliz año nuevo para todos. Gracias Natalia, ya no te vimos por acá, pero gracias por los saludos, igualmente feliz año nuevo. Ricardo Riojas Martínez nos comenta acerca del tema de la reapertura del puente internacional. Uno dice, la pregunta aquí es ¿qué ofreció Coahuila a Texas para que abrían los pasos del puente? porque Texas no lo sabe nada más porque sí, pues es que en realidad la decisión no fue de Texas, fue del gobierno federal. Como le platico, pues no es tampoco decisión ni del gobierno local, ni del estatal, sino del gobierno federal. Son los que toman la decisión de cerrar o abrir los puentes internacionales, tanto como los carriles y todo ello es decisión de ellos. Y lo que hizo solamente, pues el Estado es gestionar, pudiera tomar una decisión en reabrirlos nuevamente. Pues usted se dio cuenta de todos los operativos en los que trabajaron en coordinación los estatales con los otros niveles de gobierno para frenar ahí la crisis migratoria y dieron resultados porque pues ya se ve un poco menos, un poco menos de las caravanas. Digo, y ahora no me ha tocado encontrarme tanta gente. De hecho, a nadie ya en realidad en el camino a casa le había compartido varios videos de la gran cantidad de inmigrantes que me topaba a veces en la madrugada. Ya no se ha visto, se ha visto que bajó el flujo migratorio y esperemos que siga así por, pues por un buen tiempo. Y como pues digo, pues es información que, o más bien son decisiones que toma el gobierno federal en los Estados Unidos en cuanto a los puentes, cruces internacionales. Vaya es entre las dos, entre los dos niveles de gobierno de esos dos federales. Siete de la mañana y cuarenta minutos. Ahí está la información policíaca. Ahora de irnos a una breve pausa y de regreso, tengo detalles del pronóstico del tiempo. Centro de mensajes y WhatsApp ochenta y siete ochenta y uno veintidós cincuenta y cuatro veintiocho. Números en cabina siete noventa y cinco cuarenta y seis catorce y siete noventa y cinco dieciséis ochenta y seis. Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store. Las noticias tal como son. Las noticias tal como son. Deysin by Wyndham Piedras Negras. Te invito a la Happy Hour de lunes y miércoles de tres a cinco de la tarde. En tu estadía tenemos un detalle para ti. Te esperamos. Estamos ubicados en San Luis y Sinaloa, Colonia Nísperos, en Piedras Negras, Coahuila. Piedras Negras, Coahuila. Coahuila, Gobierno del Estado. Para proteger tu medidor de bajas temperaturas, en CIMAS te decimos cómo. En un, dos, tres, vamos a proteger el medidor del frío, todos lo vamos a hacer. Paso uno, envuelve el medidor y las tuberías con periódico. Paso dos, cúbrelo con bolsas de plástico, envuélvelo. Paso tres, sujeta el forro bien con cinta adhesiva, una cuerda también. Y ya, tu medidor está protegido del frío. Cobrando tu mercado pago, tu dinero cae nuevo. Otros lo compran. En un llamar a Coahuila dos mil veintitrés. Te esperamos el dos de diciembre al seis de enero en un horario de ocho de la mañana a once de la noche. Disfrútalo en todas las regiones del estado. Vive nuestras tradiciones con luz, música y color. Te esperamos. Coahuila para adelante. A pasos de gigante. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es G.M.N. Pasión por informar. G.M.N.L. Está el pronóstico del tiempo. G.M.N.L. Está el pronóstico del tiempo. Estamos de regreso para darle detalles del pronóstico del clima. Bajo un grado, la temperatura aquí en Piedras Negras. Estamos a seis grados Celsius. Equivalentes a cuarenta y dos grados Fahrenheit. Hay humedad al ochenta y nueve por ciento. Hay viento a diez kilómetros por hora. Y la sensación térmica es de todavía un grado menos. Es de cinco grados la temperatura. La sensación térmica aquí en Piedras Negras. De acuerdo al boletín meteorológico de Protección Civil Municipal. Continuarán cielos nublados a medio nublado. Con bancos de neblina. Las temperaturas continuarán frías por la mañana y templadas durante el día. Sin posibilidades de lluvia ya. Se espera la llegada de un nuevo frente frío para el fin de semana. Que traerá viento del norte. Y descenso en la temperatura. Para hoy. Se espera que la condición de cielo sea medio nublado. Como le digo bancos de neblina. La temperatura máxima que se espera es en los dieciocho grados Celsius. Y viento del sureste. De quince a veinticinco kilómetros por hora. Y para esta noche. Medio nublado. Y rocío matinal. Para esta noche de rocío. También neblina. Temperatura mínima en los cinco grados. Y viento del sureste. De quince a veinte kilómetros por hora. Para el jueves. Mañana. Misma condición de cielo. Medio nublado. Con temperatura máxima. De catorce grados. Y viento del noreste. De quince a veinte kilómetros por hora. Y para el jueves por la noche. Medio nublado. Con una temperatura mínima. En los ocho grados. Y viento del noreste. De veinte a veinticinco kilómetros por hora. El viernes. Se espera que esté medio nublado. Con una máxima de veintiún grados. Y viento del noreste. De diez a quince kilómetros por hora. El viernes por la noche. Nublado. Con una mínima en los tres grados. Y viento del noreste. De diez a quince kilómetros por hora. El sábado. Estará ventoso. Máxima de veintinueve grados. Fíjese. En el día. Va a estar así. Casi llegando a los treinta grados. El sábado. Veintinueve grados. Con viento del noreste. De diez a quince kilómetros por hora. Pero el sábado por la noche. Va a cambiar el clima. Y la mínima que se espera. Es en los tres grados. Y viento del noreste. De quince a veinte kilómetros por hora. Para el domingo. Ya estará soleado. La máxima que se espera. Para el domingo. Es en los veinte grados. Y viento del noreste. De diez a quince kilómetros. Por hora. Mientras que el domingo. Por la noche. Parcialmente nublado. Con una mínima. En los once grados. Ese es el pronóstico. Del tiempo. Para nuestra región. Tomando en cuenta. Que pues. Pues no hay como que un patrón. En realidad. Cinco, ocho, tres grados. Once. Que son lo pronosticado. Como mínimas. Así que tomen sus precauciones. Porque si está muy cambiante. Hay un poco. El clima. En cuanto a las temperaturas. Más. Dos factores. Húmedad y viento. Que cambian ahí. La sensación térmica. Ese es el pronóstico. Para nuestra región. Para nivel nacional. El frente frío. Número 22. Se extenderá. Sobre el noreste de México. Y será reforzado. Por una nueva masa. De aire polar. Ambos sistemas. En interacción. Con la corriente. En chorro subtropical. Producirán chubascos. En Coahuila. Nuevo León. Y Tamaulipas. En algunas regiones. Asimismo. Se pronostican. Rachas de viento. De 60 a 80 kilómetros. Por hora. Y posibles tolvaneras. En Chihuahua y Durango. Rachas de 50 a 70 kilómetros. Por hora. En Sinaloa y Zacatecas. Y de 40 a 60 kilómetros. Por hora. En Sonora. Coahuila. Nuevo León. Tamaulipas. San Luis Potosí. Y Aguascalientes. Asimismo. Va a prevalecer. Oleaje elevado. De 1 a 3 metros. De altura. En la costa occidental. De la península. De Baja California. En las costas. De Jalisco. Colima. Michoacán. Guerrero. Oaxaca. Y Chiapas. Y por último. El frente frío. Número 23. Ya se disipó. Sobre el norte. Del territorio nacional. Que la tercera tormenta invernal. Se mueve hacia Texas. Sin efectos. En México. Ahí está el mapa. De donde están ubicados. Todos estos fenómenos meteorológicos. Que están afectando. El territorio. De la República Mexicana. Esa tormenta invernal. Que se veía un poco amenazadora. Bueno. No va a afectar. A México. Por lo pronto. Hasta ahorita. Es de acuerdo. A lo comunicado. Por la Comisión Nacional del Agua. Y el Servicio Meteorológico Nacional. Pero estaremos dando información. Si hay alguna actualización. Por lo pronto. Ese es el pronóstico del tiempo. A nivel nacional. En el área de Texas. En el estado de Texas. En el área sur centro. También hay información. Del pronóstico. Del clima nublado. Y fresco. Con niebla irregular. Sobre algunas áreas. Hasta media mañana. En este miércoles. Cielos parcialmente nublados. A mayormente soleados. Nublados en el oeste. Y cielos nublados en el este. La próxima probabilidad. De lluvia. Llegaría desde el jueves. Por la noche. Hasta el viernes. Por lo pronto. Se espera que en estos días. Sea seco y cálido. Tanto estos días. Como también para el fin de semana. Así que. Pues mañana. Hay probabilidad de lluvia. Y hasta el viernes. Y luego ya el fin de semana. Estaría cálido. Cálido también. Que se espera. Aquí en nuestra región. 29 grados. Y que también abarca parte. De esta región. De Texas. En cuanto a. Temperaturas similares. Que se esperan. Para el fin de semana. Y las máximas. Que esperan para hoy. Para hoy miércoles. Es Carrejo Spring. 63 grados Fahrenheit. En Igualpa 64. En Del Río 65. En Uvalde 62. En San Antonio. 58 grados Fahrenheit. En Austin. 54. Y Georgetown. 52 grados Fahrenheit. En Rock Spring. 57 grados Fahrenheit. Kerrville. 55 grados Fahrenheit. Y Fredericksburg. 51 grados. Para Cuero y González Texas. 56 grados Fahrenheit. Es lo pronosticado. Para este miércoles. 3 de enero. En cuanto al pronóstico. Del clima. Toda esta información. Se la reposteamos. O retuiteamos. Como antes. Se da el Twitter. Ahí en nuestro ex. Se lo compartimos. Vía. Protección Civil Municipal. También la Conagua. Y también el Servicio Meteorológico. Nacional. De los Estados Unidos. Para que tenga toda la información. A la mano. Y también a través de Facebook. En un ratito más. Le comparto el boletín meteorológico. Para que se esté al tanto. De la información. Y que le digo. Pues si está un poquito cambiando el clima. Porque en la mañana. Está un frío. Está frío. Está húmedo. Y ya en la tarde. Bueno. Pues va a ir cambiando. La temperatura. En cuanto a las máximas. Pronosticadas. El sábado. Que se esperan. 29 grados. 7 con 50. Esa es la información. Y si hay actualización. También la estaremos comunicando. A través de nuestras redes sociales. Nos vamos a la nota local. GMN. En la noticia de carácter local. GMN. Les informa. Allí en nuestro. En nuestra caja de comentarios. Nos puede dejar sus dedicaciones. Y sus saludos. Si tiene reportes también. O servicio social. Ahí a través de nuestra vía de comunicación. Saludos. Yuri Elizabeth. Muchas gracias por escribirnos. De data el tiempo. De dejarnos tu mensaje. Muy muy buenos días. Para todos. Un abrazo. Y también nuestro WhatsApp. El 878-122-5428. Ahí nos puede dejar también. Audios. Videos. Imágenes. Todo lo que requiera. En el caso de que sea algún reporte. ¿Verdad? O un servicio social. De saludos. Y dedicaciones. Puede decirlo acá. Y también lo dejamos al aire. En cuanto a la nota local. Para platicarle. Que. Pues. Esto del puente internacional. De que ya se reabrieron. Todas las casetas. En el puente 2. Y que esperamos para mañana ya. La apertura. O la. Reinicio de operaciones. En el puente internacional. Número 1. El departamento de aduanas. Y protección fronteriza. Que reabrió estas casetas. De revisión más. Para la inspección de vehículos. En el puente 2. Con lo que se regresa. A la normalidad. Vaya. En este cruce fronterizo. Y con respecto. A la reapertura del puente 1. Sonia de Villarreal. La comisionada. Para la relación bilateral. Coahuila y Texas. Pues. Ella. Ella todavía no había dado. Esta fecha. En concreto. Minutos después. Fue que. El sistema de puentes. Dio a conocer. El. La reapertura. Del puente internacional. Que va a ser. Mañana 4 de enero. A las 7 de la mañana. Este. Precisamente. Ahorita. Me acaban de entregar. Las cifras. Que. Ahorita. Acabo de recibir. Las cifras. De la patrulla. Pronosteriza. Salen muy bajas. De lo que cruzó. El día de ayer. Y me acaba. De mandar un mensaje. Hace unos 10 minutos. Aproximadamente. Gente de CBP. Donde ya. Los jefes. Ya están solicitando. Los jefes. De aquí. De Eagle Pass. Ya están solicitando. A borde del patrull. El regreso. De los elementos de CBP. Y con esto. Obviamente. Como consecuencia. Tendría la reapertura. Del puente 1. Dijeron. En las próximas horas. Se podría dar. Yo creo que. En la tarde noche. Tendremos noticias. A ver si. Este. Si esto va a ser posible. Ojalá que así sea. Claro. Importantísimo. Con los regresos. De los paisanos. Tenemos ahorita. Mucha fila. Y bueno. Pues obviamente. Buscamos que minimice. Obviamente. No tanto como existió. En algún momento. Del mes de diciembre. Que duraban 12 a 13 horas. Pero pues si. Son considerables filas. Y esperamos que. El día de hoy. Y el día de mañana. Se incrementen también. El regreso a los paisanos. ¿Qué tanto bajo la llegada de migrantes? Estamos hablando. De menos de 500 personas. Que cruzaron el río. Según las cifras. De la patrulla fronteriza. Es lo que permite. Que sea menos. La necesidad. De agentes. Del CBP. Para procesar migrantes. Sí. Definitivamente. Ellos siempre. Este. Manejan el número. Abajo de mil. Aprensiones por día. En toda lo que es la frontera. De Coahuila. Y bueno. Pues el día de ayer. Estuvimos. Estuvimos bastante bajos. Se debe también. Mucho a la fecha. También. Digo. Según la historia. Lo que nos marca la historia. Es un día. Que en automático. Sale bajo. O sea. No aventemos las campanas al vuelo. ¿Verdad? Ni nos vamos a confiar. Por supuesto. Los operativos continúan. Este. Y toda la coordinación. Continúa en los temas. Allí está la información. Por parte de la comisionada. En la relación bilateral. Coahuila y Texas. Y fue desde el 27 de noviembre. Fíjese que se cerró. Para darle la fecha exacta. 27 de noviembre. Fue que se cerró el puente 1. Para cruzar de México a Estados Unidos. Y bueno. Ya un mes después. Fue que se reabre las operaciones. Y pues sí. Como dice la funcionaria. No hay que confiarnos. Porque si vuelve a haber otra a la migratoria. Probablemente vayan a tomar nuevamente esta decisión. Pero. Ya para mañana. Pues espera que. Sí haya fila. Probablemente. En los puentes internacionales. Pero ya no tanta. O ya las 12 horas. 13 horas que tardaban ahí en la línea hacia Ibol Paz. 7 con 55. En la nota local. Ayer se conmemoró el Día Internacional del Policía. Aquí en Piedras Negras. Con un emotivo convivio. Y la puesta en marcha de obras en materia de seguridad. Se realizó esta conmemoración. Contando con la presencia de autoridades del Estado. Y también de autoridades federales. En su mensaje. La alcaldesa Norma Treviño. Destacó los logros alcanzados. Entre ciudadanos y gobiernos. Que mantienen la frontera. Como la más segura de todo México. Con la convicción de que. Al seguir reforzando la seguridad. A través de una estrategia de proximidad. De prevención. De inteligencia. Y de fuerza. Nuestras familias se mantendrán seguras. Y Piedras Negras y Coahuila. Serán un puerto seguro. Para traer inversiones. Sin duda. Continuaremos siendo. Siendo una ciudad. Una región. Y un Estado líder. En la operación del Día del Policía. Es justo. Realizar un reconocimiento público. A nuestros oficiales preventivos. Hoy. Enaltecemos la labor que desempeñan. Para resguardar el orden público. Y la seguridad de los ciudadanos. Y sus bienes. Gracias por el gran trabajo que diariamente llevan a cabo. Las y los policías de Piedras Negras. A favor de las personas que viven. Y transitan por esta ciudad. Muchas gracias. A todos ellos. Un aplauso a los policías. De nuestra ciudad. Uno de los compromisos es profesionalizar. Incentivar y equipar al cuerpo policial. Para ofrecer mejores resultados. Lo que ha permitido disminuir la incidencia delictiva. En su cifra más baja. En los últimos 16 años. Se equipa a la policía preventiva municipal. Con 10 camionetas más. Pick up de modelo reciente. Y 60 chalecos balísticos. Que en conjunto. Representan una inversión. De 12 millones 400 mil pesos. Cabe destacar. Que en lo que va de esta administración municipal. Se han puesto en servicio. 26 unidades policiales nuevas. Incluidas tres. Para la policía de acción. Y reacción. Del par. Hemos apreciado el espíritu. De superación. De superación personal. Y profesional. De nuestros policías preventivos. Por eso. Esta administración. Que me honro en presidir. Le apuesta recursos a su formación. Que dará. Buenos frutos en nuestra sociedad. De acuerdo con los programas de estudio. De la Universidad de Ciencias. De la Seguridad de Coahuila. Por primera vez. 38 elementos preventivos. De un municipio. De la entidad. Recibirán una beca. Para cursar la carrera. De licenciado en ciencias. De la seguridad pública. Y derecho. A partir del próximo 22 de enero. Les deseamos mucho éxito. Y como parte de las acciones. Concluyeron su instrucción. 21 nuevos elementos. Además se inauguró el centro de comando C2. Con un avanzado sistema de monitoreo de cámaras. Y unidades oficiales. Que van a operar las 24 horas. Ponemos en funcionamiento. Una avanzada central de comando y control C2. Con monitoreo de cámaras en la ciudad. Y en algunos de los propios vehículos oficiales. Que estarán operándose las 24 horas del día. Con personal propio del área de seguridad. Y enlazado al sistema estatal de videovigilancia. Ampliando así la cobertura. Este equipo con tecnología de vanguardia. Permitirá trabajar en tiempo real. Con los chats ciudadanos. Que han dado los comités ciudadanos. Que han dado muy buen servicio. Para la eficiencia en las labores de seguridad. Y que se pretende ofrecerlo. A los comercios locales. Para que con su participación. Se pueda incrementar esa capacidad de monitoreo. En videocámara. En el nuevo Centro de Videointeligencia Municipal. C2 de Piedras Negras. Invertimos. Estado y municipio. 15 millones de pesos. Centro de mensajes y WhatsApp. 8781-2254-28. Números en cabina. 795-4614-795-1686. Baja nuestra aplicación de GMN. Para Android y iPhone. En Google Play y Apple Store. Las noticias tal como son. Las noticias tal como son. Habla Xochitl Galvez. Feliz Navidad. Quiero mandarles un abrazo enorme a todos. A los que hoy me quieren. Y a los que no. Me conocen todavía. También. A pesar de los tiempos tan difíciles que vivimos. Les deseo de todo corazón. Que nuestras casas se llenen de alegría. Que en las mesas no falte comida. Y que sus corazones latan de felicidad. Celebremos que el año que viene. Viene lo mejor. Xochitl. Fuerte como tú. Precandidata única. Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. PRI. Cuando le preguntas a una mexicana o mexicano que vive en el extranjero. ¿Qué te une a México? La respuesta es. Mi familia. Mis costumbres y mis tradiciones. Pues la comida. Y cuando le preguntas. ¿Por qué es importante tener su INE? Para identificarme. Para poder votar. Para que mi voz escuche en México. Las mexicanas y los mexicanos nacemos donde queremos. Y votamos desde donde estemos. Conoces más en voteextranjero.ine.mx Mi INE es mi voz en México. INE Movimiento Ciudadano. El movimiento de la alegría. ¿Tú qué quieres para México? Quiero lo mejor para México. Más oportunidades. Que podamos jugar y sentirnos seguros. Más empleo y bien pagado. Necesitamos de ustedes para que a México le vaya muy bien. ¿Ya tienes tu INE? A tus familiares y a tus amistades que viven en el extranjero. Recuérdales que tramiten su INE y se registran para votar. Tienen hasta el 20 de febrero. En las próximas elecciones es importante que su voz sea escuchada. Mi INE es mi voz en México. INE El Tribunal Electoral defiende tu lugar en la democracia. Gracias a sus decisiones, hoy nuestro Congreso es el más plural de la historia. Al garantizar la representación de integrantes de las comunidades indígenas, LGBTT y QMAS y afromexicana. También a que las y los mexicanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la Cámara de Diputados. Un tribunal de derechos a favor de los grupos históricamente discriminados. Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección. Organizar los procesos electorales para el Estado de Coahuila. Promover la participación de la ciudadanía en la vida pública de la entidad. Fortalecer valores como el diálogo, la tolerancia, la equidad y el respeto a las leyes. Que nada te detenga, que nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es G.M.N. Pasión por informar. H de la mañana con tres minutos. También es importante destacar en estos temas de la seguridad lo que opinan los empresarios en cuanto a la seguridad en piedras negras, que es uno de los temas prioritarios para el desarrollo de las comunidades y que para ellos, para los empresarios, tengan tranquilidad de que sus inversiones se encuentran en sitios aptos para el crecimiento económico. Abel Ayala, el presidente del Consejo de Desarrollo Económico Municipal, a nombre del gremio empresarial, resaltó la coordinación efectiva trabajando de manera conjunta en esta labor de seguridad. Detalló muy relevante que el primer acto oficial y público del 2024 se ha dedicado a la seguridad pública, lo que denota la importancia y el interés en esta área. Yo soy empeñada por personas con vocación, para ello y con un alto perfil, con responsabilidad, respeto, disciplina y profesionalismo. Personal de seguridad pública, de piedras negras, les expreso mi afecto y respeto a su profesión, con la que dan visibilidad al ejemplo de entrega que cada uno de ustedes ha brindado a la sociedad nigropetense. Reconocemos la labor que realizan, pues sin duda su esfuerzo, compromiso y coordinación permanente con la institución que represento ha sido determinante en los buenos resultados en áreas tan sensibles como lo son la seguridad pública y la procuración de justicia. El Estado de Coahuila sigue dando pasos importantes en materia de seguridad pública. Por ello, los procedimientos de reclutamiento, selección, formación inicial y continua se encuentran ligados al trabajo institucional, al equipamiento, a los procedimientos de investigación, a la labor de inteligencia y a las estrategias policiales coordinadas que dan como resultado una eficaz prevención e investigación del delito. Este evento atiende la importancia que el municipio de piedras negras le da al servicio policial al valor humano, reconociendo su esfuerzo y preparación del servicio público, pues trasciende a un mayor nivel de eficiencia, eficacia y efectividad institucional. En la línea está ya nuestro compañero Ricardo Bueno, que nos tiene detalles también acerca de este tema en la seguridad y lo que el Fiscal General del Estado recalcó en cuanto a la colaboración de las autoridades. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días, te saludo en esta mañana ya de miércoles para darte a conocer estas acciones que se han estado realizando de manera conjunta entre las autoridades de los tres órdenes de nivel de gobierno que han dado resultados muy favorables. Así lo indicó el Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, al encabezar el evento del Día del Policía que se conmemoró el día de ayer, donde señaló la relevancia que es el Departamento de Seguridad Pública Municipal para apoyar en las acciones de investigación de la Fiscalía y también, bueno, pues para que exista esa impartición y procuración de justicia en la entidad. Pero vamos a escuchar más detalles por parte del Fiscal General que estuvo presente el día de ayer aquí en la ciudad. ...procesión con la que dan visibilidad al ejemplo de entrega que cada uno de ustedes ha brindado a la sociedad nigropetense. Reconocemos la labor que realizan, pues sin duda su esfuerzo, compromiso y coordinación permanente con la institución que represento ha sido determinante en los buenos resultados en áreas tan sensibles como lo son la seguridad pública y la procuración de justicia. El Estado de Coahuila sigue dando pasos importantes en materia de seguridad pública, por ello, los procedimientos de reclutamiento, selección, formación inicial y continua se encuentran ligados al trabajo institucional, al equipamiento, a los procedimientos de investigación, a la labor de inteligencia y a las estrategias policiales coordinadas que dan como resultado una eficaz prevención e investigación del delito. Este evento atiende la importancia que el municipio de Piedad Negras le da al servicio policial al valor humano, reconociendo su esfuerzo y preparación del servicio público, pues trasciende a un mayor nivel de eficiencia, eficacia y eficacia. Ahí está el elogio por parte del fiscal general Gerardo Márquez Guevara en cuanto al profesionalismo, Ricardo, de los agentes de seguridad pública. Un tema, sin duda, Roxana, en el cual, pues, se le ha dado mucha relevancia esto de profesionalizar a los elementos de seguridad pública y ahora que se ha anunciado también, bueno, pues, que ya van a poder estudiar la carrera de licenciatura en ciencias de la seguridad y derecho, sin duda, pues, un paso muy importante para contar con elementos mucho más preparados que, pues, se desempeñen siempre apegados al derecho, a los derechos humanos, como ha sido la característica de esta administración, pero ahora, pues, ya teniendo un, pues, el plan de estudios mucho más avanzado de esta manera en este nivel de licenciatura y, pues, bueno, se va avanzando y esto, pues, sin duda, va también a motivar a más personas para que deseen ingresar a las filas de este cuerpo policial. Gracias, Ricardo, por el reporte. Estamos en comunicación. Que tengas excelente día. Muy buenos días. El municipio también ha atendido las incidencias presentadas al inicio de este año de manera muy oportuna. Las autoridades locales han atendido todo lo que se ha registrado en este ya dos mil veinticuatro. Algunos hechos lamentables, como el fallecimiento del joven motociclista y los reportes de la venta de pirotecnia con respecto a este último, se debe analizar desde ya implementar la política más adecuada, siempre sobreguardando la integridad de las personas. Ya se accidentó. Y, caray, qué lamentable, pero que, pues, sirva de ejemplo para que la ciudadanía ya vaya tomando la responsabilidad que corresponde. El día último me preguntaba a alguno de ustedes que se recomendaba para lo de las fiestas. Yo les decía, orden, responsabilidad. Eso es lo que buscamos. Para que no se dé este tipo de incidentes que luego algunas familias lamentan la pérdida de alguno de sus integrantes, de sus miembros. En este caso, una persona muy, muy joven que por el exceso de velocidad en la que transitaba, la falta de pericia quizás en el manejo de este vehículo, provocó ese accidente y casi de inmediato se muerde. Pero eso también de la pirotecnia. Sí, también, este, tema complicado de controlar de alguna manera. Lo que había, lo que se había tolerado en alguna forma era la venta o el expendio de lo que llaman comúnmente chispas o bengalas que no detonan precisamente, pero... Y también fue arrestado el tejano que agredió a la oficial de tránsito y vialidad aquí en Piedras Negras, el que la agredió en la fila del Puente 2, argumentó cansancio por más de doce horas de manejo que traía ya desde el estado de Guanajuato y viajaba hacia Texas, el paisano que se encontraba en la fila del Puente 2 y que agredió a un oficial de tránsito y vialidad. Esto derivó en su arresto, así lo dio a conocer el secretario de ayuntamiento, José Hermelo Castillo. Más cuando ese propio ciudadano lleva consigo, mexicano por cierto, originario del estado de Guanajuato, de por allá provenía la familia, con doce horas de manejo, según nos decían ellos, que a veces es efecto o consecuencia también de la alteración que ellos traen en su persona. Pero qué lamentable que ese sea el ejemplo que esté dando a los hijos que lo acompañaban en el propio vehículo, ahí se advierten los videos. La persona fue detenida, la persona fue puesta a disposición del juez municipal para responder a esa sanción, junto con la señora que también participó en alguna manera e intervino, argumentaban ellos que habían sido agredidos por el elemento de la policía municipal, cosa que no fue cierto. Afortunadamente un ciudadano había hecho grabación de todo lo que aconteció, envió el propio video de grabación a la alcaldesa, aquí estábamos trabajando esa tarde y tan pronto tuvimos conocimiento, enviamos reforzar la presencia de este elemento de la policía y se roveyó a la detenida. También importante en la noticia local es que estamos en enero y que en este mes se aprovechan también para realizar todos los pagos de impuestos, como por ejemplo los derechos vehiculares, que también hay que practicar de eso, ya vayan los checando, pagando de una vez para que se quite de esos pendientes, también del pago del predial. Ya hay contribuyentes que desde muy temprano, como es habitual para muchos, acuden a pagar su impuesto predial y lo han hecho desde el primer día en el 2024 y en la presidencia municipal. La tesorera Tania Rodríguez hizo hincapié en todos los lugares que son disponibles para efectuar este pago, que es las cajas justamente de la presidencia, también la oficina central de Cimas y también el módulo de Cimas que se encuentra en acuerdos. La verdad que los contribuyentes desde muy tempranito ya estaban ahí en presidencia municipal, unos desde las seis de la mañana y pues agradecerles a todos los contribuyentes cumplidos que están ahí presentes, comentarles que tenemos otros módulos aparte de lo que son en presidencia municipal, tenemos en tienda soriana, en recaudación de rentas, el módulo de la infoteca en el centro de la ciudad, tenemos en el módulo de Cimas de año 2000 y en el edificio de Cimas, ahí está, tenemos una caja de tesorería municipal para cobrar el impuesto predial. ¿Desde qué horario se estarán manejando? Vamos a estar manejándonos de ocho de la mañana a ocho de la noche en presidencia municipal, comentarles que en el mes de enero, bueno, tenemos el 15% de descuento, pero para aquellos contribuyentes que no quieran hacer filas o evitarlas, comentarles que tenemos el pago en línea al 100, en www.contupago.gob.mx, ahí pueden acceder ingresando lo que es su clave catastral que la encuentran en un recibo anterior como clave catastral. También este miércoles arranca el pago para beneficiarios del 65 y más, es correspondiente al bimestre de enero y febrero, así lo señaló Rocío Domínguez Vital, a su delegada de los programas. A partir de este 2024 aumentó 1.200 pesos, ya que recibían antes 4.800 y ahora van a ser 6.000 pesos para los adultos mayores y para los discapacitados el depósito será de 3.100 pesos. Van a estar abiertas las oficinas de 9 de la mañana a 3 de la tarde para quienes estén interesados también en registrarse para el INAPA. Los trámites que estamos haciendo a nivel estatal y nacional pues nada más son los registros de INAPA, el registro de 65 y más pues tuvimos hasta el día 30 de diciembre la incorporación y ya ahorita pues ya se nos cerró la plataforma para realizar el tránsito. ¿Van a estar les depositando ahora más? Sí, ya iniciamos con el pago del operativo mañana en todas las sucursales de los bancos que tenemos aquí en la región norte. Este, ya lo estamos dando a conocer el calendario y vas a ser del 3 al 26 de enero y pues en este apoyo tanto a las personas con discapacidad como a las personas de 65 y más tienen un incremento. El apoyo que les está llegando a los de 65 va a ser de 6.000 pesos el pago bimestral y a las personas que tienen el programa de discapacidad les va a llegar 3.100, anteriormente era de 2.800 de discapacidad y del adulto de 65 y más era de 4.800 el apoyo del año pasado. ¿Para el registro del INAPAM qué necesitan? La INE, copia la credencial de la INE, la CUP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y el teléfono de una persona para avisar. 8 de la mañana y 17 minutos en temas de salud. En la línea está mi compañera Cecilia Fuentes que tiene también ahí un reporte en cuanto a los casos de niños con dificultades para respirar que no aumenta en el Hospital General. ¿Cómo estás, Cecilia? Buenos días. Hola, buenos días, Cecilia, estuvimos con el jefe del área de pediatría del Hospital General Salvador Chavarria y es Cain, el secretario de Sánchez. Quien nos va a conocer que durante estas fechas ya las instituciones en los niños que tienen dificultad para respirar han ido aumentando. Entonces, todo esto se debe, pues, a que ha estado cambiando las temperaturas, por eso es importante hacerle una llamada aquí a los padres de familia que están al pendiente sobre todo en estos pequeños porque los virus han estado predominando en ellos. El virus que más está presentándose es el virus respiratorio, el adenovirus, la influencia y otros tipos de coronavirus. Es importante recalcar esto, que no es precisamente el COVID-19, sino más virus que se presentan en los niños. Afortunadamente no han sido de gravedad, pero sí han tenido que ser hospitalizados. Entonces, es aquí la importancia de estar al pendiente y saber que no es precisamente el frío lo que están formando a estos pequeños, sino que como todas las casas mantienen sus lugares cerrados, no hay una ventilación, entonces se encierran todo este tipo de bacterias. Entonces, hay que ahí de repente ventilar las áreas donde se encuentran, una ventanita o una puerta, siempre cuidando que el niño es primo ha brillado, pero evitar todos estos detalles. Vamos a escuchar al jefe de pediatría. Sí, así es. Debido al cambio de estos primos en esta temporada, hay que tratar de prevenir. Sí, bueno, pues ahorita es muy común lo que son las enfermedades virales. Hemos recibido muchos casos de eso, particularmente niños que llegan a urgencias con problemas para respirar, con tos, con fiebre. Es muy común que nos lleguen debido a infecciones causadas por virus. ¿Cuáles son las que están predominando? El virus incitado respiratorio es uno de esos, el adenovirus, influenza para influenza. Hay muchos virus que se pueden dar, inclusive es el mismo coronavirus, no el coronavirus necesariamente el COVID-19, pero otras especies de coronavirus. O sea, existía el coronavirus antes de la pandemia. Pero hay muchos virus que se dan y afectan a los niños y pues su capacidad respiratoria. Ahí está la declaración, Cecilia, del pediatra, que pues también recomienda y estar al tanto de los síntomas de los niños, la propagación de estas enfermedades que reciban también la atención médica. Sí, eso es importante porque hay muchas veces que se les da un tratamiento, no sé, por 10 días, pero al tercer día ya se encuentran bien y lo suspendan. Entonces, se tiene que cumplir los 10 días para que se pueda matar esa bacteria y no vuelva a participar con la enfermedad. Entonces, pues aquí este llamado para todas las personas que son encargadas de algún pequeñito de la familia. Muchas gracias, compañera. En cuanto al reporte, que tengas un excelente día y cuídate mucho también del frío. Igualmente, yo también, Roque. Muy bonito día. Bye, bye. Gracias, Cecilia. 8 con 21 es la información importante en cuanto al tema de salud. Nos vamos a un breve corte comercial y de regreso con más noticias. Centro de mensajes y WhatsApp 87 81 22 54 28. Números en cabina 7 95 46 14 7 95 16 86. Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store. Las noticias tal como son. Las noticias tal como son. Baja nuestra aplicación de GMN para Android y Apple Store. Coahuila, gobierno del estado. Nada te detenga. Nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es GMN, pasión por informar. 8 de la mañana con 22 minutos. Tenemos información importante también en la región carbonífera. Y ya está nuestro compañero Héctor Herrera para darnos los detalles. ¿Cómo estás, compañero? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Héctor Herrera con la información de lo que acontece en la región carbonífera. Una amarga mañana tuvo una madre familia en la propiedad de uno de sus hijos, ya que tras escuchar extraños ruidos, uno de sus nietos comprobó que se estaba incendiando su camioneta, de la cual apenas se había bajado. Fuentes policiales señalaron que ayer, acerca de las 6 horas, la señora Cristina Saldaña acudió a visitar a la vivienda de uno de sus hijos, muy temprano, ubicada en la calle Francisco Murguía 409, al lado del taller Martillito, en el cual vio interrumpido por, vio interrumpida su visita por sonidos provenientes del exterior. Fue en ese momento en el que observó que su camioneta Winster modelo 2000, color negra con placas de coahuila, fue envuelta en llamas. Por lo que la afectada inmediatamente llamó 911, y con el apoyo de algunos vecinos empezó a sofocar las llamas con un extintor, tareas en las cuales complementaron elementos de seguridad pública municipal. Todo quedó en la denuncia, ya que fue levantada por el agente del Ministerio Público, y son los oficiales de investigación criminal quienes ya se encuentran indagando sobre el caso, que es decir, de la afectada, se presume que fue falla mecánica, ya que había reportado a su mecánico esa situación, lo que alertó a las autoridades de la Fiscalía, las cuales se entregarán, que se encargarán de realizar las diligencias correspondientes. En más información, directamente a las celdas de policía municipal, fue trasladado uno, un sujeto, el cual, al llegar al estado inconveniente, golpeó a su cuñada y a su esposa, por lo que familiares solicitaron la intervención de los elementos de seguridad pública. Fue el reporte, a eso de las cero horas con treinta minutos de ayer, luego de que Juan N., de cincuenta y cuatro años de edad, con domicilio en la colonia Buenos Aires de esta localidad, llegara a su domicilio y comenzó una discusión con su esposa, acto que no le pareció a su cuñada, la cual le pidió que se calmara. El sujeto hizo caso omiso a las palabras de la hermana de su esposa, la cual fue identificada como el Eloisa N., de cuarenta y seis años, quien estuvo de visita en casa del matrimonio. La afligida mujer, al querer controlar su marido, este le dio varios golpes, por lo que inmediatamente Eloisa trató de intervenir y poder calmar la situación. Sin embargo, el sujeto tenía más fuerza, por lo que le propinó golpes también a su cuñada. La mujer salió corriendo y pidió a uno de sus vecinas para que llamara a la policía, para que se llevaran a su esposo, ya que se encontraba muy agresivo y no sabía el motivo. Los oficiales que recibió el reporte acudieron rápidamente y aseguraron al sujeto, quien se encontraba en estado inconveniente, para después ser trasladado a seguridad pública, donde permanecerá hasta que se resuelva su situación legal. Y ya para finalizar, un lamentable hecho el día de ayer, un niño de siete años, identificado como Iker, resultó con quemaduras en el rostro al intentar manipular cohetes en el mineral de rancherías. Según informes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el menor abrió varios cohetes para extraer la púrbora, y luego las encendió, resultando en lesiones faciales. La madre del niño, Janet, relató que Iker estaba jugando en el patio de la casa cuando ocurrió el accidente. Rápidamente lo trasladaron al Hospital General Hugo Héctor Martínez Tijerina, donde el doctor Gerardo Minor, diagnosticó quemaduras de primer grado en el rostro y una de sus manos. Se sugirió dejar al paciente en observación para una evaluación médica más completa. La Dirección de Seguridad Pública Municipal acudió al hospital para tomar conocimiento de los hechos. Esta es la información de lo que acontece en la región Carbonífera. Les saluda Héctor Herrera con el reporte para GML Noticias. Que tengan un excelente día. Gracias, compañero. Excelente día también para ti. Un abrazo hasta Musquis. Ocho de la mañana con veintiséis minutos. Información de los deportes con Israel Palacios. GML en los deportes. GML. Gracias, Roxo. Buenos días. Vámonos a los deportes en esta mañana de miércoles. Ayer estaban todavía los partidos dentro de lo que es la NFL. Partidos interesantes. Hay algunas plazas que todavía están disponibles para esta postemporada. Y bueno, empiezo con el caso de algunos que ya tienen esta certeza. Como en el caso de los Chiefs que serán el tercero. También en el caso de Browns como el lugar número 5. Y bueno, en el caso de San Francisco los 49. Lamentablemente, bueno, ellos ya no van a alcanzar. Pero la recta final de la temporada de Baltimore es absolutamente imponente. Viajan ahora a Santa Clara y endosan una paliza a los 49. Que bueno, de esta manera recibirán ahora a los Dolpin que se presentan como el mejor ataque de la NFL. Esta temporada también el mejor defensa desde que fue la semana número 8. Donde regresara Yalen Ramsey. Y lo castigaron con su peor paliza de la temporada. Peor incluso que la que recibió en Búfalo. Los Ravens son ahora el mismo equipo. Un mejor incluso equipo de la NFL en todas las fases del juego. El equipo más en forma y con la autoestima más alta. Y por si quedaba alguna duda, pues será uno de los que ya están clasificados a esta post temporada. Así que quedan todavía un par de plazas de los cuales solamente entrarán estos que últimamente han estado ganando. Porque algunos habían ganado pero habían perdido ya algunas jornadas y ya simplemente ya no les alcanzó. La próxima semana es lo que esperamos ya para que entremos a los play-offs. Y les diremos por supuesto las plazas que todavía faltan por cubrirse el siguiente mes. Les recuerdo, es ya el Super Bowl. En donde ya tendremos eventos, un evento tan importante de esta magnitud. Y hablando justamente de lo que tiene que ver, de lo que sucedió también el día de ayer. Fue otra de las jornadas donde los Warriors consiguieron una interesante victoria. En casa ante Orlando por 121 a 115 detrás de una enorme actuación de Stephen Curry. Así es, fue su primer partido y Curry, bueno, se llevó la noche. El base de Golden State brilló con 36 puntos, 6 asistencias, 4 robos y un 12-20 de campo. Para que los de Steve Kerr quedaran con un récord de 16 a 17 en la campaña. Orlando cayó a 19 a 14. Los 36 tantos de Steve fueron su quinta marca más alta en el 2023-2024. Además de Curry, en el ganador hubo una interesante actuación de Jonathan Cominga con 19 puntos y 6 rebotes. Mientras que Clay Thompson tuvo una buena segunda mitad y colaboró con 15 puntos. Por el lado del Magic se destacaron Paolo Banchero con 27 puntos, 12 rebotes y 5 asistencias. Así fue también Fran Wagner con 25 puntos y 6 rebotes. Y sin embargo, nadie más anotó por encima de los 13 puntos. De esta manera, bueno, pues quedó el partido, pero fue el primero para los Golden, para Warrior y Curry, bueno, pues se llevó la noche. Ahí está el resultado frente al equipo de Orlando. Y bueno, en este 2024 llegan ya los Juegos Olímpicos. ¿Quién está tan cerca para estar ya clasificada de manera oficial? Hablamos de Dafne Carolina Navarro. Su tenacidad y esfuerzo hizo que su panorama cambiara para la segunda mitad del año pasado. Pues al integrarse de manera paulatina a los campamentos y competencias, le significó importantes logros que afianza su lugar como referente de la gimnasia de trampolín. La chica de Jalisco cerró el 2023 con dos actuaciones históricas. Los Juegos Panamericanos, Santiago con un par de medallas de bronce y con el lugar número 12 del Campeonato Mundial de la Disciplina que se desarrolló en noviembre, esto en Inglaterra, lo que representó su mejor actuación dentro de esa justa. Fue un año muy pesado, así lo dijo ella. Pero en el 2023, Dafne, pues también vivió sus terceros Juegos Panamericanos, donde cosechó dos medallas de bronce, era individual y en sincronizado junto a Mariola García. Este último logro, en especial, pues fue de una manera, pues le fue bien, vamos a decirlo, de este modo, ya que le permitió sumar puntos. Y ahora, bueno, pues durante las intervenciones que tendrá durante este año, pues le permitirán ver si está de manera oficial clasificada a estos Juegos Olímpicos. Así que, pues ahí está Dafne, otra de las chicas que seguramente, porque está en nada, en esta cantidad de puntos de clasificar a estos próximos Juegos Olímpicos en París 2024. Ahí están los deportes, que tengan excelente día, día de mañana nos escuchamos a esta misma hora para que estén al pendiente de las noticias aquí en GMN. Muchas gracias Israel por los deportes. Saludos para Jesús Pérez, que nos escribe desde Luisiana. Un abrazo hasta allá. Y a todos los que nos escucharon, tanto en su radio como en la transmisión en vivo en Facebook. Ya me despido también, le agradezco que se haya quedado esta hora y media de noticias. Siga informado a través de nuestras redes sociales, en Facebook, también en X, en Instagram, en todas las plataformas, se encuentra con GMN Noticias. Y en la tarde a las 7 con Julio Fernández. Que tenga un bendecido miércoles. Aquí termina una edición más de nuestro noticiero, GMN, GMN. Pasión por informar en nuestras estaciones de radio. La consentida de Coahuila, 104.3 FM, 95.9 FM Globo y 88.1 Radio Alegría. Con Roxana Salas. Síguenos en Facebook, GM Noticias. Y Twitter, arroba GM, guión bajo noticias. En blog.gmnoticias.mx. Las noticias tal como son.